Te paso la voz, hermana, tan solo un nombre que se decida por el día. ¿Quién tiene la voz? ¿Quién tiene la voz? Yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descartados de la patria. Porque nosotros no nos vamos a dejar aplastar jamás por la vota oligárquica y traidora de los verdes patrias que han explotado a la clase trabajadora. Porque nosotros no nos vamos a dejar explotar jamás por los que vendidos por cuatro monedas firmen a sus amos de las metrópoles extranjeras y entregan al pueblo de su patria con la misma trinzán que ya con que han vendido el país y sus conciencias. Buen día Federico, ¿qué tal? Buen día Néstor, buen día Carlos, buen día Audiencia, buen día Miranda. Bueno, toda la vida me ha pasado lo mismo, la escucho Evita y me emociona, me emociona mucho y sobre todo en estos momentos, ¿no? Porque la quise y la quiero recordar así a Evita, hablando desde su pasión, su convicción y diciendo las cosas como son. Y, bueno, Evita siempre presente, Evita diciendo lo que ya hemos escuchado, que, bueno, saldremos todos si la tocan, decíamos, a Cristina, ¿no? Y bueno, y acá esperando, esperando que Cristina sea candidata a presidenta. Porque si lo sabemos nosotros, la militancia, y lo estamos pidiendo, ella lo debe tener bien claro, que es la única que puede arreglar este despelote en que se ha transformado el país, la desorganización que hay. Ya lo decía Picone, esas elecciones en Jujuy, el movimiento popular todo fraccionado. Pero bueno, ganamos, ahí ganamos la Rioja, Quintela es un buen compañero. Y, bueno, Evita, su cumpleaños, y ustedes saben que el 7 de mayo se celebra el Día del Trabajador Gráfico en conmemoración a un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, Evita. Ya que ella fue quien, en junio de 1950, intervino para que se lograra la firma del primer convenio nacional. Gráfico. Como siempre lo expreso, soy orgullosamente gráfica, compañeras y compañeros, y quiero compartir palabras de nuestro compañero Héctor Amichetti, actual secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Dice el gringo, Raimundo estaba injustamente encarcelado por la intolerancia del López Reguismo que, tras la muerte de Juan Perón, influía de manera determinante en el gobierno constitucional presidido por Isabel Martínez. Tiempo después, Raimundo relataría cómo se enteró de la muerte de su hijo. El 8 de mayo, dice Raimundo, la jornada siguiente, incomunicado en un calabozo de Villa de Voto, solo y aislado en una celda de 1.40 por 2.30, en un camastro, estaba escuchando el informativo de Radio Colonia, la voz del periodista Ariel Delgado. Faltaban cinco minutos para las 14, hora en que terminaba y me disponía a apagar la radio, pensando, bueno, esto es lo de todos los días. Cuando escuché que mi hijo, Alfredo Máximo, había sido asesinado a balazos y su cuerpo encontrado en un lugar del Gran Buenos Aires. Buscaban quebrantar sus convicciones, dice el gringo, doblegar su voluntad de lucha, intimidar a quienes perseguían sus mismos ideales, herir de muerte su corazón con la ejecución de su hijo. Dice Raimundo, me tiraron al corazón. Esta frase de Raimundo se convirtió en título de la trágica noticia publicada por el diario Crónica el día siguiente. No eligieron cualquier día, fue un 7 de mayo, buscando que las rebeldes bases del gremio gráfico, con su federación intervenida y autoritariamente disuelta, alcen bandera de rendición. El terror no pudo más que los ideales. Ni a Hongaro ni los gráficos se rindieron jamás. Desde aquel día, Alfredito ilumina desde lo alto el camino a seguir. Alguien acuñó una hermosa frase que relaciona para siempre. Disculpen. Su martirio con la grandeza de los seres íntegros, buenos como el pan que un día parten al infinito. Esta frase dice, cuando mis rodillas tocaron tierra, mis ojos se inundaron de cielo. Bueno, compañero, a mí me emociona mucho, Evita, me emociona mucho ser gráfica, me emociona y me enorgullece ser gráfica. Y estas palabras de Raimundo son una demostración más de lo que es capaz de hacer la derecha asesina en este país. Entonces yo le pido, primero le pido a Cristina, además quiero decir que tengo mucha confianza en que Cristina va a ser candidata, porque es la única con la que podríamos ganar y encaminar atrás de un programa, que es lo que más necesitamos, a ver si ponemos un poco las cosas en orden. Bueno, es todo lo que yo quería decir hoy, que es un día de mucha emoción, aunque fue ayer el día del gráfico y el cumpleaños de Evita. Y bueno, y lo digo con alegría porque estoy esperanzada. Así que bueno, para mí comerme todo esto, todos los minutos, me encantaría escucharlo a ustedes. Bueno, bienvenida Pocha, muy lindo, recuerdo muy lindo el audio que trajiste de Evita, porque justamente tenía algunas de las cosas que yo decía. Ella dice, si lo tocan a Perón, vamos a salir. Y dice, las mujeres, la pone ahí en primer lugar, y después la movilización popular. Digo, la conciencia que tenía ella de clase, sin ser marxista en sí, no sé si alguna vez habrá leído el materialismo dialéctico, pero tenía muy claro que para gobernar se necesita la movilización popular. Y ante cualquier suceso, ella estaba dispuesta y les avisaba que iba a movilizar, que es la única manera, y no lo digo por caprichoso ni nada, no hay manera de que un gobierno pueda enfrentar al poder real sin la movilización popular, porque no tiene otra cosa. No es los votos cada dos años o cada cuatro años, es la movilización popular. Ahora, para movilización popular, para movilizar al pueblo, hay que tener organización y conducción política. Y esto no solo se logra desde el Estado, y hay que tener organizaciones, sindicales, las mujeres, como decía Evita. Bueno, gracias por traernos a Evita, y creo que es un buen recuerdo relacionarlo con la clase trabajadora, con los gráficos, con un gremio que desde su nacimiento no pierde su esencia. Es increíble. Y claro, por eso soy tan agrandada yo con mi gremio. No, es hermoso, porque vienen de los viejos anarquistas, de los primeros sindicatos del inotipista que hubo en la Argentina, y creo que en el mundo, que se convirtieron en sindicatos y hasta el día de hoy guardan coherencia. CGT de los argentinos, la corriente federal, bueno, siempre, siempre. Y cuando vivía Raimundo también esa autonomía con respecto al poder político que era encomiable. Alguna vez, gracias a Pocha Pagano, lo conocí a Raimundo Hongaro en largas charlas ahí en la Federación Gráfica, y ahí aprendí un montón de cosas de, sobre todo esa, de la autonomía política de un movimiento obrero y de un hombre como Raimundo Hongaro, que conviene bien pegarlo hoy a Evita. Pero bueno, si usted me permite, Pocha Pagano, vamos a saludar a María Miranda Díadioli, que debe estar preparada para irse a trabajar, pero no nos va a privar de su palabra, y de algún comentario, porque pasaron algunas cosas lindas en el deporte, algunas otras muy feas, muy feas anoche, pero hubo cosas lindas. Miranda, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor, buenos días, María Pocha Pagano, buenos días, Federico, Carlitos, audiencia, buenos días, María Néstor Picone, acá, bueno, estaban hablando, yo tenía pensado algo, pero mientras Pochita hacía su hermoso análisis, que la verdad quería felicitarte, Pocha, porque me pareció muy lindo lo que dijiste, se me vinieron ideas, y no hay nada más enriquecedor que cuando alguien hace un editorial, o trae algo para contar, que a la gente se le despierten ideas, se le generen imágenes y armen exos que constan con otras cosas que uno está pensando. Yo quería hablar de algo muy hermoso que pasó el 4 de mayo, el pasado jueves, que fue que el Napoli salió campeón, y ¿cómo lo uno esto? Bueno, estamos recordando a una mujer que siempre luchó por los de abajo, que nunca se olvidó de la gente de abajo, y lo de abajo también se traduce muy bien hasta las cosas geográficas, porque los de abajo son los pobres, son los desposeídos, y también son los que están en el sur, muchas veces. En Italia del Sur, el Napoli siempre fue soslayado ante la Juventus, el Milan, y cuando estaba Maradona, peronista confeso, tenemos que recordar que el Napoli ganó por primera vez en el 87, después ganó en el 90, con Maradona, jugando entre sus líneas, y que ahora, después de 33 años, volvió a salir campeón, faltando 5 o 6 fechas para que termine el campeonato del Napoli, ya salió campeón con un empate ante Udinese, y el festejo fue total, al ver las calles de Nápoles teñidas de celeste, o el celeste medio azulado que tiene el Napoli, para los que somos maradonianos, para quienes nos gusta el fútbol, o para quienes nos interesa que la gente del sur tenga entidad en un mapa que no los tiene en cuenta, es muy importante, fue muy lindo lo que se vivió, también hay una ventana, que es la ventana donde está la pintura del Diego ahí en Nápoles, que está tapada, está pintada la cara del Diego ahí, y es una ventana que solo se abrió cuando Napoli ganó el Scudetto, o sea, en el 87, en el 90, y hace unos días, en el 2023, y la abrieron como excepción, miren, a mí estas cosas me emocionan mucho, la abrieron como excepción, por primera vez, cuando Argentina ganó el Mundial el año pasado, así lo quieren a Diego, así nos quieren a nosotros, porque son hermanos nuestros, para mí yo tengo de verdad un amor muy grande por ese lugar, mi gata se llama Napoli, para que se den una idea, así que eso, si Evita lucha por los de abajo, y nos enseñó a luchar por los de abajo, y a quererlos, y el Napoli hace lo mismo por nosotros, porque abre la ventana cuando Argentina sale campeón del mundo, y no su país que es Italia, es, yo no quiero decir nada, pero alguien está hablando de forma misteriosa, es un señor, y no tiene barba, tiene bigote, y tiene al Che Guevara y a Fidel Castro tatuados, ay que linda que es esta Miranda, Dios mío Néstor, no, muy linda, muy linda, me hace emocionarte, y bueno, sí, como decía Miranda, ella, en realidad, yo le estaba escuchando hablar, que a mí me sorprende, Miranda, siempre me sorprende Miranda, ella quiere decir que el sur también existe, y en eso estamos, en eso estamos, y que tiene eso de la pasión, arrancamos con ese audio de Evita, y el comentario de Miranda, es un buen cierre a esa apertura con Evita, a mí me tocó ir a Nápoli, en un momento donde vivía todavía, y jugaba Diego en el Nápoli, y los napolitanos que me llevaron a pasear, me llevaron al San Paolo, porque todavía no se llamaba el estadio Diego Maradona, y ese día jugaban afuera, dice, no te podemos mostrar a Maradona, porque hoy juega en otro, jugaban de afuera, no jugaban en Nápoli, y lo que era hermoso, me llevaron a iglesias, a Pompeya, porque me llevaron ellos a hacer un recorrido, estábamos en Roma todos juntos, estudiando, y era hermoso ver las banderas de Maradona, en Pompeya, en las iglesias, en todos lados, y todavía era el Maradona que jugaba, y tenía que dar cosas, así que el amor por el Diego es ese, el amor, y además, yo no hablo italiano, y tampoco estudié demasiado italiano para comprender, y nos entendíamos como si fuéramos todos argentinos, me decían, porque movemos las manos, por la forma que ponemos la boca, y todo lo demás, y nos entendíamos, así que los napolitanos somos nosotros, Miranda, es así. Así es, así es. Bueno, cierren ustedes, chicas. Claro, que cierre Miranda, porque yo quedé muy emocionada con esto, y yo lo único que quiero decir, hoy es lunes 8 de mayo, es que, quitando la palabra clamor, que a mí no me gusta, yo apelo a esa fuerza de Cristina, y a su conciencia, a su nivel de estadista, y de compromiso con este pueblo, para que sea candidata. Eso es lo que quiero decir. Y antes de darte el cierre, Miranda, te leo una oyente. Buen día, compañeros, estoy emocionada y llorando, gracias Miranda. Viva Vita, viva el Diego. Mónica con K. Dale. Bueno, voy a tratar de seguir después de ese mensaje, muchas gracias Mónica, con K. Mónica con K, porque no es cualquier Mónica. A ver, después de lo que dije, me quedé como un poquitito, vieron que la adrenalina, cuando uno está hablando de algo que lo apasiona, es fuerte. Así que, compartir lo que dice Pocha, la candidata, tiene que ser Cristina, lo pedimos, por favor, porque sabemos que es nuestra, no nuestra última esperanza, es nuestra primera esperanza, pero en este momento, es una necesidad que tenemos. Y bueno, por otro lado, saludar siempre a, nada, a los napolitanos, a los argentinos, y a todos los que estamos del mismo lado, y a los que no también, porque en algún momento, sí vamos a estar todos del mismo lado, confío en eso, y si no, bueno, seguirá ganando el Napoli, seguirá ganando los equipos que no le gustan, y nos veremos de otra manera, no sé, en las urnas, en las calles, no creo que vayan a las mismas movilizaciones que nosotros, pero nos estaremos encontrando de alguna manera, y espero que, con unas cosas más para festejar nosotros que ellos. Muy bien, muy bien, Miranda Capitana, muy bien, muy bien. Gracias Miranda, gracias Pocha, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias. Después de todo.